Voy detrás de ti como un perro infeliz Voy detrás de ti como una sombra vir Ya no quiero andar detrás de ti Voy detrás de ti como nunca nadie fue Voy detrás de ti como nunca nadie andará Ya no quiero andar detrás de ti Nunca volteas, nunca me miras Ya no sabes quién anda detrás de ti Voy detrás de ti recogiéndote la piel Voy recogiendo lágrimas en un vaso de papel Ya no quiero andar detrás de ti Nunca me miras, nunca me miras Ya no sabes quién anda detrás de ti Voy detrás de ti como un perro infeliz Voy detrás de ti como un perro infeliz Voy detrás de ti como un perro infeliz Voy detrás de ti como un perro infeliz